Ángeles de Cristal Si pudiera cerrar tu cara O la punta de tu almohada Seré el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera cerrar la sombra Y seguirte a donde vayas Seré el aire que respiras El espejo donde a diario Te maquillas Pero solo soy Un simple de reinar Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Música Se me sigue dando Música Pero solo soy Ángeles de Cristal Música Música Si pudiera ser la roca Que te viste y que te educa Música Seré el cauce de tu vida Música 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 Viva yo no quito el neto que te incluyo Para tu buena suerte